¡Y a malachos por los guayajos de huichitos! Hombre, como se nota que acabas de llegar de Jamaica. Qué brutal, ¿no? Brutal, tío, brutal. Ahí la vida se vive a cara de perro, al puto segundo. Kingston no tiene nada de idílico, el panorama es infame y las luchas de poder lo pudren todo. La justicia la imponen camellos y pistoleros. ¿Pero sabes qué es lo mejor de todo? Que el viaje solo me ha costado 25 pavos. Madre mía, ¿ya qué dices? 25 pavos, todo incluido. Cabrón.